Bueno, vamos a jugar ¿Jugamos, doctor? ¡Claro que ya! Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor Sean bienvenidos a una nueva partida En Classificatory, baby Bueno, por lo visto, tenemos a un compañerito Uy, aquí viene, eh O sea, yo veo caer... A ver, ¿dónde? Vale, ya se la... No, joder, ni cuéntame Di que cayó para acá, pero bueno, yo caí primero No hay problema, porque ahora Vamos por él para ver si lo puedo mandar al lobby Aquí me dan una car con el Editamento, que es muy buena esta arma La verdad, se revienta bastante bien ¡Es verdad! Y bueno, necesito algo Para rushear, gente, ustedes saben Ustedes saben que lo mismo es rushear y partir Piernas. ¡Sí! A ver, el tipo Está aquí arriba, eh. Yo no le tengo Miedo al éxito, por eso voy a subir Y a ver si es que lo puedo quebrar Sin mucho problema. A ver si el Tipo no la pone con explicada Creo que no me vieron. Aquí está, ojo Uy, amiguito, ¿te diste cuenta, eh? ¡Vaya, eres un insecto con suerte! Vale, vale, vale. Tardé un poquito ahí con la cara, eh Tardé un poquito en pegar Hoy viene para acá el cabrón ¡Buegame en paz, perra! Manga ahí, brother Y... ¡Al lobby! Perfecto El final solo era un bicho Eh, el brother se confió, eh Como que vino muy confiadito Y pues la confianza le costó la vida ¡Ja! ¡Pobre loco! Buenísima, hermanos Buenísima De hecho, tenemos una combinación Bastante buena, eh Que es MP5 Con la CAR La CAR últimamente Se está convirtiendo En una de mis armas favoritas, eh Porque está Reventando muy bien ¿Qué es mi consentida? Y... bueno Creo que por aquí Ya no voy a encontrar A nadie más Así que voy a hacer un pequeño corte Hasta lutear Porque necesito paredes Y necesito unas cositas Y... nada No quiero aburrirlo Por eso voy a hacer un pequeño corte, gente Así que nos vemos En unos instantes Sí, sí, ya a la chinga Pues... bueno Todo ha salido muy mal, gente Porque yo quería paredes Y adivinen que no hay paredes No encontré paredes por ninguna parte Y esto no me gusta, la verdad Porque, joder Sin paredes no eres nadie Te parten la madre muy rápido Cierto, ¿ah? Cierto Escucho a alguien ¡Ay, cojoder! ¡Ay, qué susto me diste! Ah, vale Me asustó Mucho A ver Eh... Acércate más Y te derretiré el cerebro ¡Hola! Y adiós ¡Ey! ¿Por qué no se muere? What the fuck ¡Ojo! ¡Ojo! Buena, 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 buena ¡Al fin! A ver Espera Voy a entrar a la casa Porque sé Eh... o sea Conozco este juego Y sé que los carroñeros No tardan en venir ¡Eso es verdad! Pero bueno Este brother Yo le pegué primero Dos tiros de 50 A la cabeza Si no me equivoco Y luego uno de 100 Entonces son 50 y 50 Más 100 80, 60, 60 O 60, 12 90 Son 200 ¿Por qué rayo no se murió? No entiendo Hasta yo quiero saber Pero no sé Uy loco Aquí tenemos una barret ¡Wow! No puedo creerlo Vale gente Voy a hacer algo muy arriesgado Me voy a llevar la barret Más la car Combinación de doble franco Tirador Mamadísima Y peligrosa La verdad Muy peligrosa Yo desayuno el peligro Vale O sea No puedo Si tuviera una mini uci De hecho Recuerdo que vi a una mini uci Pero ya no me acuerdo ¿Dónde fue? ¿A dónde? ¡Payan! Uy loco De hecho aquí tenemos otra car Que creo que será Y de hecho la mini uci ¡Uy! ¡Qué premio doble! Ah eh Bueno me voy a llevar doble car Porque es más conveniente O sea La barret es mejor Pero andar con doble car Es mejor Vale Estoy genial Simplemente necesito paredes Y listo Estaré mamadísima Así que vamos para la tiendita Que está aquí En Pochino Esta combinación gente Puede ser muy poderosa O sea En manos correctas Esta combinación Puede ser un auténtico Dolor de cabeza Para cualquiera ¿Eh? Perfecto Así que bueno Eh cuidadito Eh cuidadito Ya yo tengo seis paredes Así que estoy preparado Para encontrarme Con cual sea Quien quiera morir Que dé un paso al frente Ahora solamente Falta encontrar la gente Porque joder Quedamos 18 En la partida Y yo solamente Con dos muertes Esto es una porquería Esto está como que Un poco aburrido ¿Verdad? Como que la gente Se está matando Y yo a nadie Estoy encontrando Y eso está rimando A ver Clock Tower Se voy muy tranquilo Gente Y tanta tranquilidad Me inquieta Así que yo mejor Me voy para Pick Porque aparte En Pick Tengo posibilidad De manejar Uy Ya había uno Ya había uno Aquí Que pobrecito De él Porque no sabe Que yo tengo Doble Vale Estaba tocado Ya Estaba herido No me dejo Disfrutar Porque O sea Esta combinación Se disfruta Mucho Y no me dejo Disfrutar Porque bueno Se murió Un solo tiro Pero nada Nos vamos Otra vez Para Pick Para encontrar Gente por allá Porque en Pick Puedo manejar La lista Oh y aquí hay otro ¿De dónde salen Estos rufianes? Vale vale Me toca bajarme De nuevo Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ojo Que ya me vio Vale vale Colocó pared Perfecto Yo voy a poner Una pared aquí Gente Porque sé O sea Hacer que los carroñeros Siempre están al acecho Siempre Ojo Amigo ¿A dónde vas? Ojo Vale 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 Logró llegar a la casa O sea A la garita Logró hacerlo Felicidades por ti Amigo Felicidades Bravo Bravo Eh Hijo del libro Lo sabía Lo sabía Lo sabía Que ibas a intentar eso Amigo Pero bueno A ver cómo matamos Este tipo Gente Tengo una granada De hielo Para su mala suerte Así que brother Te la comes Completamente ¿Qué? La granada Gente No piensen mal A ver si le da Las ganas de bajar Ojo Ahí te voy San Pedro Vamos Vale vale No se murió Joder ¿Cómo puede ser posible? Pero lo dejé Muy bajito ¿Eh? ¿Vale? Buenísima Al lobby hermano Se van al otro mundo Y tenía un montón De paredes Para mi Amigo Gracias por este Botín tan Bello Y hermoso Que me ayudará A ganar la partida Claro que yes Buenísima gente Eh Lo que me preocupa Es que hice mucho ruido Y en cualquier momento Llegan los carroñeros A joder la partida Se imaginan Sería muy sad Eso Pero bueno hermanos No pasa nada O sea Ven que bien funciona La mini UCI O sea La mini UCI Es una de las mejores armas Que han puesto en el juego Porque es que te ayuda Te ayuda muchísimo Te da mucha versatilidad Es verdad Aquí hay uno eh Ojito Ay se me laggeo Ay Joder se me laggeo el juego eh Como siempre Vale Voy a tomar un poco de distancia Porque ya saben eh Ya saben como va esta combinación De uno Y de dos Y de tres Ojo Que no Ay joder Pero me estoy trabando Muchísimo eh Ojo Vale Ok Amigo puedes huir Pero no esconderte Puedes huir Pero no escapar Eh Vale me pidió piedad eh Le voy a dar piedad Le voy a dar piedad Soy un dios generoso Eh ok El brother como que se asustó Y se rindió Y como yo soy un Ángel bondadoso Uy si claro Lo voy a perdonar Mira de hecho me pagó eh Con las moneditas Muchas gracias hermano Te voy a perdonar la vida eh Pero no te acostumbres Porque esto no lo hago Esto no lo hago siempre eh Así que cuidadito eh Con que en cualquier momento Te parto la madre eh ¿Cómo? Ojito Ojito que Si me pongo nervioso Te vuelo la cabeza Tranquilo hombre Tranquilo Nah mentira Bueno nos vamos gente Porque vi uno por acá Eh hace un ratito Loco no te pongas O sea Nah loco Es que ahora no quería ser team Pero bueno Este brother temo Que me va a seguir Y por acá dispara Ojo Ay coño No Joder No joda loco Me encontré uno con doble car Que me pegó primero Y el que pega primero gana O sea ley de la calle Ley del juego Ley de todas partes La verdad Las cosas como son Eh por lo visto Cayó un tipo acá conmigo Como casi siempre Verdad Así que bueno Vamos a ver si lo matamos Para sacar el token de inmediato Hay que ir tras ese hijo de perra Ojo que el brother ya vino por mi Creo que tiene armas Loco Creo que tiene armas Y si no me disparo Fue por alguna razón A lo mejor Quiere hacerme equipo Porque cuando uso este traje Todo el mundo quiere hacerme equipo La verdad Esto se atrae a las chicas A ver el brother No me voy a confiar No me voy a confiar Porque el brother puede ser Que realmente tenga intenciones De mandarme al lobby Yo pensando que el brother Quiere hacerme equipo Pero bueno No lo escucho por ninguna parte Y eso me asusta La verdad Me estoy poniendo Muy nervioso Hermano Hermano Pero dime A donde te has metido A donde te has ido No me digas que te largaste ya O sea Eres un cobarde Vale Creo que el brother se fue Creo que se largó Eres un cobarde Lo escucho por aquí Vale, vale, vale Ay no Ay no puede ser loco No, 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 no Esto no me gusta Esto no me gusta Casi muero Me salió por la espalda Y yo ni cuenta Me di What the fuck ¿De donde salió ese tipo? Pero bueno Estoy vivo Y es lo importante Así que Tenemos una oportunidad Me lo voy a coger Lo que pasa es que El tipo es como un fantasma O sea Porque no lo veo Por ninguna parte Me asusta De verdad Me asusta mucho Eso Es que no sé O sea No lo veo Por ninguna parte Y No quiero que me aparezca Por la espalda Como hace un rato Brother Ya Da la cara Da la cara Vamos a vernos Y a darnos En la madre Pero de frente O sea Venir a por mi Pero venir Con la cara destapada Venir, venir Que tengo aquí Para todo Yo me largo de aquí Porque ese tipo Es como un fantasma Que aparece y desaparece De la nada A ver Acabo de ver a uno Por aquí saltando Como un conejito Inocente Lo único bueno de esto Es que él no sabe Que yo voy detrás de él Pero lo malo Es que el brother Creo que se escapará Porque me llevaba Mucha ventaja Y la verdad Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vieron ¿Verdad? Miren como va saltando Ahí como un conejito bonito Porque brinco 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 Y allá voy yo Pero bueno A ver A tu casa Conejito Wow Eso fue muy rápido Scooby Pobrecito loco Le partimos la cabeza Y le dimos tiempo A reaccionar Y pues vamos a lootear A este brother Que es mi primera muerte La verdad Que asco O sea un poco patético Pero bueno Tenía la MP5X Tenía un francotirador Excelente Me encanta Me encanta Me encanta el loot Que este brother Me ha dejado Gracias Pero bueno Por el momento Estamos demasiado bien Gente Estoy mamadísimo Estoy perfecto Lo único malo Es que O sea ya quedamos 27 personas Y yo con una miserable He muerto O sea Estoy demasiado mal De kills Necesito más muertes Por favor Aparezcan enemigos Para yo reventarlos Y mandarlos Al lobby Por favor Si no es mucho pedir Por favor Mejor me callo Porque siempre que pido Que aparezca gente Aparece gente de más Entonces es Contraproducente Y eso rima De repente Insanamente Ustedes saben Que yo siempre estoy Rapeando y rimando Ojo Vale 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 Yo me encargaré De la bestia Prepárate para ser Emancipado Nah loco Colocó el bicho Que buen bicho O sea ¿Cómo? O sea Eso suena muy mal Vale Sonó demasiado mal Mira el brother Colocó una mina Y se explotó la mina O sea WTF Amigo ¿Qué hiciste? ¿Te has hecho daño O no? A tu casa Calvo 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 A tu casa ¿Era calvo o no? Creo que lo vi calvo No lo sé Pero bueno Me dejaron Dos liques Así que Perfecto gente Vamos a llegar aquí A la tiendita A comprar un poquito De paredes Porque solamente Tengo cuatro Y necesito más Necesito mínimo Siete paredes O sea Es lo mínimo Que yo requiero Porque a mi me encanta Gastar paredes Como un loco Como un pendejo La verdad Pero bueno Ya tengo siete O sea Cumplo con el mínimo Así que Estoy bien Digamos que si ¿Verdad? Si a bueno Uy loco Por aquí disparan O sea Por aquí están disparando Y se están partiendo La madre muy fuerte Vamos a destruirlos A liquidarlos A borrarlos del mapa La palabra que empieza Con M Así que bueno Yo como todo Buen carroñero Voy a llegar Claro que si Para ver que Para ver que kill Me puedo robar Y eso Acaba de rimar Otra vez Pero bueno Vamos a ver Por el momento No veo a nadie Uy aquí hay una cajita Que está sospechosa Y creo que ya Ok ya vi el responsable Te voy a patear el tracción A ver Vale vale Coloco una pared Muy buena la pared amigo Y el humo creo que me va a ayudar A mi más que a ti Eh Vale Estamos aquí en el humo No lo veo por ninguna parte What the fuck Eh Ok creo que el humo Lo ayudó a él Y no a mi Pero bueno Lo escucho eh Lo escucho moverse Lo escucho moverse Pero no lo veo Que sale Ya lo vi Ya lo vi Está ahí adentro eh Está ahí adentro Granadita Granadita Y Ah es que está encerrado eh El brother está encerrado eh Ojito Entró Uy buena granada Loco O sea Has flipado eh Fue épico eso O sea Encesté esa granada Entre las paredes De una forma Brutal O sea Me sentí como Jordan Cuando jugaba en la NBA Joder Que épico eh Pero bueno gente La partida ya va mejorando O sea Tengo 3 kills Quedamos 22 Antes quedábamos 27 Y yo tenía solamente una muerte Vamos avanzando Poco a poco No es mucho Pero es Es humilde Creo que vamos bien Vamos muy bien A ver Por allá Hay paredes Pero esas paredes La verdad Que son tentadoras De ir a ver Que sucede Pero es que También es muy peligroso Gente Ay mira Aquí hay uno eh Hay que matarlo Como se debe A ver Tiraco Y Nah Ahí se salvó eh Este inútil Acaba de bloquear mi tiro Me ha puesto furioso Se salvó Pero por muy poquito Eh Joder loco Tuvo buenos reflejos Al poner la pared Al poner La pared De esa forma Que no se hablar Lo hiciste muy bien Amiguito eh Te felicito Pero eso no salvará De tu muerte Eso no te Bueno Aquí ya me pongo lento Por el agua Y no me gusta estar lento Creo que tendré Que dejarlo escapar eh A ver brother Te voy a chancear Vale No Uy 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 Espérate Que el brother responde eh El brother responde Con fuerza Responde con agresividad Parece que tenemos A un chico rudo A ver hermano Lo siento eh Pero nuestra batalla No podrá darse ahora Porque estamos en condiciones Muy diferentes Entonces yo necesito Irme de aquí Cuidado si me matas eh Hijo del libro Cuidadito contigo Cuando matarme Ojito Déjame esta No me va a matar Ay loco Casi me mata eh El brother no quiere que me escape eh Eso estuvo cerca Si no me protejo Si no me protejo Me hubiera matado Pero si gente Tengo que largarme eh Porque para enfrentarme a ese tipo Tendría que cruzar ese río Y cruzar ese río Sería como una misión suicida Por eso mejor El combate lo dejamos Para después hermano Aquí viene uno eh Aquí viene uno Que le vamos a meter Vale Ok Coloco pared Me disparan de otra parte Vale vale Uy 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 Este que me dispara Vale 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 Lo metemos Vale Ok aquí estoy Aquí estoy En fuego cruzado Así que no me conviene Quedarme aquí Y ese brother Que me disparó Que le metí el tiro Como el franco Creo que ese brother Fue el tipo Que me venía disparando Desde hace un rato eh Así que creo que Creo que lo de él Y lo mío es personal Pero todavía no ha llegado El momento de enfrentarnos Brother tranquilo eh Cálmate Que nuestro momento Va a llegar Le voy a dar En toda su madre Ojito Que acá hay uno eh Vale Uy loco Casi lo peino eh Uy 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 Espérate Mira A ver a ver No Uy hermano Casi me matan eh Casi me matan Casi 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 Estuve a puntito de morir Mira como viene Hijo del libro Hijo del libro Hijo de tu madre Hijo de tu madre Y tu padre A ver a ver Me encierro aquí Para curarme completamente Y luego salimos Y le partimos la madre A este brother eh A ver salgo por acá Tranquilamente Ojo con la granada Ojito con la granada Eh vale El tipo está Uy lo mataron Perfecto 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 Que lo matan Ojo Buena 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 Uy loco Eh maté al tipo Que literalmente Me salvó la vida Bueno no me salvó la vida Pero me ahorró Muchos problemas Uy loco Buenísima Eso le llamo Tener suerte O sea Hoy Hoy estoy de buena suerte Gente Cosa rara la verdad Pero Si agradece Agradecido con el de arriba Y pues bueno Eh por allá Hay paredes Y aquí hay uno Que le volamos a cabeza En 3, 2, 1 Go A casa Amigo Tenías un loot Excelente O sea Este brother Tenía la fábrica De paredes De hielo What the fuck No se acaban Ok Conseguí 28 paredes Y creo que tenía 4 Si no me equivoco Ok Eso es tener suerte Eh Hay uno aquí Vale Vale Tengo que tener Vale Ok Ya empiezan a joderme A mi Claro Yo no he hecho nada A mi déjenme en paz A ver A ver Matamos a este Tómala A tu casa brother No descuides tus espaldas Nunca Sobre todo Cuando la zona Se está acabando A ver A ver Hay uno ahí Hay uno ahí Vale Por ahí debajo Hay gente Pero no me interesa Lo que me interesa ahora Es concentrarme En la gente Que estaba por aquí Que de hecho Hay uno ahí Que si se asoma Le vuelo El cráneo El cráneo Se lo despecueso Mira Que hay uno subiendo Tómala Uy Que tiraco Uy Parcero Pero que tiro Tan berraco Fue un gran tiro No crees A ver Que chimba de tiro Buenísima Y por ahí disparan A ver Uy loco Te imaginas otro tiro Uy loco Ese casi lo peina Ese casi lo peina Muy pein A ver Vale Vale Ese casi lo deja calvo El brother como que viene Vale Viene rushándome Verdad Viene rushándome Porque todos me rushan a mi O sea Porque a mi Yo no tengo nada de especial Rushenle a alguien mas No Ay me Ay me trabe Ay No 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 Eso fue un error Eso fue un grave Error Ay se mataron entre ellos Uy perfecto Joder la buena suerte me ama Vale 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 Ok estoy trabando me lo se Porque estoy un poco nervioso gente Pero Es que con la buena suerte que tengo ahora No puedo perder Buenísima a tu casa hijo del libro Perfecto Perfectísimo gente Ganamos la partida de una forma Increíble Magistral Joder Les confieso que nunca había tenido tanta buena suerte Como en esta partida Pero bueno Yo espero que les haya encantado la partida Si les gustó Ya saben Dejen su like Y suscríbanse para más videos En este hermoso canal Y pues bueno Yo me despido Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chau chau